Nosotros a caminar, Santa María, ven Nosotros a caminar, Santa María, ven Vosotros a caminar Santa María Santa María Si tienen que hacer algunos movimientos aquí en el altar pueden pasar a hacerlo Veo que tienen unos copos aquí, unos aparatitos Si quieren hacerlos pueden hacerlo, no hay ningún problema Este es un día muchachos, familia Que debemos de aprovechar infinitamente Solamente tenemos el hoy para aprovecharlo El mañana ya no existe y el mañana aún no llega Está en las manos del Señor Por lo tanto aprovechemos estos minutitos Familia, muchachos Para estar con aquel que sabemos que nos quiere Con aquel que sabemos que nos ama ¡Gracias! 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 Amén 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 Ante tu nombre todas las sedes te pasen, Señor. Señor, Jesús, Hijo de Dios, te bendecimos, te damos gracias. Porque es cuando eterno es tu amor, te adoramos, te glorificamos y en tu presencia proclamamos gloria, gloria. Aleluya a ti, Señor, el cielo se negra y pueda cantar gloria, gloria. Aleluya a ti, Señor, Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria. Aleluya a ti, Señor, el cielo se muestra y la gloria grande a nosotros. Jesús, Rey de la gloria, tú eres el Señor. En todo poderoso, nuestro Dios es salvador, te adoramos, te glorificamos. En tu presencia proclamamos gloria, gloria, gloria. Aleluya a ti, Señor, el cielo se negra y pueda cantar gloria, gloria. Aleluya a ti, Señor, el cielo se negra y pueda cantar gloria. Aleluya a ti, Señor, Rey de los cielos, Dios de amor eterno, gloria. Gloria, aleluya a ti, Señor, gloria. Aleluya a ti, Señor, gloria. Aleluya a ti, Señor, el cielo se encosta y la tierra te adora. Jesús. Jesús. Bendito y alacato seas por siempre, oh, Dios, te alamos, te bendesimos, te glorificamos, Sosanto, bendito, que todos los que aquí estemos, levantemos un alabanza, levantemos un canto nuevo que brote el corazón enamorado, enamorado de Jesús. Yo te invito, hermano, que en ese momento, mi hermana, levantes tu voz y le digas a Jesús palabras de verdad, palabras de amor. Te amo, Jesús, te adoro, bendito, gloria, gloria, alabanza a usted. Sosanto es, santo es, adúrame, adúrame el corazón, gloria, gloria, aleluya. Los alman las alturas, por nombre del Señor. El cielo y la guerra alabanza, santo, 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 es el Señor. El cielo y la guerra alabanza, santo, 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 santo. El cielo y la guerra alabanza, santo, 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 s Dios santo, es el Señor, gloria, gloria, aleluya, gozando las alturas, al nombre del Señor. Dios santo, es el Señor, gloria, gloria, aleluya, gozando las alturas, al nombre del Señor. Dios santo, es el Señor, gloria, 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 gloria Tu nombre saldrá, y mi corazón se viene. Si no te tengo, Señor, eres mi refugio, y mi salvación, lleno mi corazón, cubre con tu amor, toda mi vida, y todo mi ser, transformame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti, aquí estoy, ante ti, y en tu presencia, me postro, Señor, te quiero adorar, Tu nombre saldrá, y mi corazón se viene, así suelterá, ya no puedo más, si no te dejo, Señor, que eres mi refugio, y mi salvación, lleno mi corazón, cubre con tu amor, toda mi vida, y todo mi ser, transformame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, lleno mi corazón, y cubre con tu amor, todo mi vida, y todo mi ser, transformame, haz lo que quieras de mí, yo me rindo a ti, Jesús, lleno mi corazón, lleno mi corazón, y te invito a algo más, abre tus manos, como quien de verdad no esté, a recibir algo diga Señor un toque de ti un toque de ti es todo lo que me hago un toque de ti es todo lo que quiero un toque de ti Señor es todo lo que me hago un toque de ti un toque de ti es todo lo que quiero es todo lo que quiero es todo lo que quiero en mi corazón llena de mansión de mi vida Señor Señor de gran maldición en mi corazón llena de mansión de mi vida Señor 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 bendito Dios porque si hay vacíos aquí hoy serán llenados si hay tristeza en tu corazón si hay dolor si hay heridas que no han sanado pues este es el momento de depositarnos aquí a los pies a los pies a los pies de Jesús que hay en tu vida que te está perturbando que te está tormentando que te impide vivir a plenitud y la gracia de Dios en este momento yo te quiero pedir en el nombre de Jesús que tú deposites aquí a sus pies entreguese entregáselo y toma Señor mi dolor toma Señor lo que sea que tú hoy necesitas entregar póngalo Señor y a cambio a cambio toca Señor Jesús a cambio derrama tución en mi corazón y llena llena ese vacío de mi vida yo te doy el testimonio que hace 10 años con ese mismo canto yo pedí al Señor ese toque lo pedí con toda mi fe porque lo necesitaba y en aquel te pide pidiéndole con fe que Dios a través de Jesús tocó mi vida de una manera tan tan radical que hubo un cambio para mí en mí para siempre con ese toque Jesús fui capaz de dejar muchas cosas que le hacían ganar mi vida mi alma Él me dio la fuerza Él me dio la gracia hubo en mi corazón una transformación ahí empezó mi conversión y hasta el día de hoy hasta el día de hoy y por su gracia aquí estoy a sus pies adorándole amándole cada día más Él me ha ayudado a vivir una vida nueva a experimentar su poder en mi vida y donde había dolor soledad tristeza Él lo llenó con su amor con su paz con su gozo y hoy hermana hermana yo deseo eso y más para ti así que vamos a pedir una vez más pero con fe como quien sabe que va a recibir lo que ha pedido vamos a decirle una vez más todos juntos un toque de ti es todo lo que anhelo un toque de ti es todo lo que quiero un toque de ti es todo lo que anhelo un toque de ti es todo lo que quiero de mi corazón de mi corazón en mi corazón llena el vacío de mi vida Señor derrama tu un sol en cada corazón y llena el vacío de tu existirás Señor llena el vacío de mi vida con tu amor por tu amor recibo tu amor en mi corazón recibo tu paz amado Señor recibo tu gracia oh mi salvador recibo tu luz Señor 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 vamos a experimentar ese primer amor alguna vez nos olvidó mira a Jesús agradece a Jesús ama a Jesús no existe no existe tan mala que puedes pasar lo que sientes tan grande es este sentimiento que sobrepas que sobrepas mi razón llegaste a mi vida cuando más te necesitaba mi corazón mi corazón se llamaba y tú escuchaste en mi amor hoy solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi corazón yo te amo con todas mis fuerzas te amo te amo a ti por ti es tu vida y empezar y amar sin medida en ti no sé la verdad que me dio la libertad en mi vida tú me salvaste y como ya me sé te amo no 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 será suficiente cuando pueda amarte cuando pueda amarte yo yo solo sé que te necesito porque yo te amo con toda mi mente con todas mis fuerzas con todo mi corazón yo te amo yo te amo jamás te amo Amado por sobre todas las cosas, te amo mi Señor, te amo hermano mío, tú como el aire que buscí, poco a poco te has convertido en mi necesidad. Que no dejaría poder ser un día o un segundo, con tu vida y de mi brazo, te amo amor, te amo en ti Jesús, te amo mi Señor, te amo, te amo a mi Señor, con todo mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Con todo mi corazón, con todo mi amor, te amo a mi Señor. Bendito Dios, bendito Dios, por sobre todas las cosas, te amo a ti Señor. Bendito Dios, 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 bendito Dios las cosas que amo a ti Señor por sobre todas las cosas que amo a ti Señor por sobre todas Amados Jesús, amor y los amores Amados Jesús, amor y los amores Amados Jesús, amor y los amores bendito bendito hermano no sé si tú lo estás sintiendo pero la presencia del Señor Jesús a través del amor se está tomando grandemente bendito bendito sea Dios bendito y alabado sea Dios gracias Jesús damos de gracias al Señor Jesús gracias, di gracias gracias porque este es un regalo gracias, amado gracias bendito Dios bendito Dios vamos a aplaudir al Señor no la dejemos ya para la enseguida para que no se vaya sino que no tenemos aquí es santo yo lo soy es justo y poderoso es digno mi Señor mi Rey es santo yo lo soy yo lo soy es justo y poderoso eres digno mi Señor mi Rey quien lo canta con nosotros es santo y poderoso es digno y poderoso es digno y poderoso y poderoso siempre vamos que se escuche tu voz vale el santo yo lo soy yo lo soy soy poderoso yo lo soy es digno mi Señor mi Rey ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 ¡Gracias! 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 Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su Castísimo Esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Te doy gracias Señor por esta noche maravillas, gracias, y que todos nuestros buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este rato de oración, con tu ayuda, las podamos poner por otra. Señor, Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y mi Señor, Ángel de mi Guardia, Santo Cura de África, interceda por mí. Dios de noche Señor, y te decimos quédate con nosotros, que la luz de tu gracia no nos ganó que anochecer en nuestras vidas, que el trabajo de este día ya ha sido como ofrenda sin defecto, agradable a tus ojos, que nuestras palabras y acciones hayamos sido luz del mundo, y sal de la tierra para cuando nos tratamos. Dios de noche, ilumina Señor nuestra noche y concedemos a todos un descanso tranquilo, que mañana sábado nos levantemos en tu nombre, y podamos contemplar con salud y con gozo el amanecer de un nuevo día. Dios de noche Señor, quédate con nosotros, dile al Señor que te quede contigo, dile que te quede contigo, Él se va a ir contigo, dile que te acompañe, como los versículos de Mahúz, Él va contigo, dile que te acompañe, que no te dejes solos, las tinieblas del pecado y del Dios, que no dejemos lugar al diablo, el diablo que está esperando que nos apartemos del Señor. Y recuerden todos queridos muchachos, familia, amigos, que cuando todas las puertas del mundo se cierren, o parezcan cerradas, queda abierta, inmensamente abierta, la puerta de la infinita misericordia de Dios. Muy buenas noches a todos, que descansen, gracias por estar aquí, gracias por su visita, que el Señor sea su mejor recompensa, todo sea para mayor gloria de Dios. Un aplauso para Jesús Cristo. ¡Gracias! 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 Amén, Dios es fiel! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aplausos! En el Auditorio Panamés, ¿verdad? Ahora, díganme todos, a las 4 de la tarde, allí hay un asiento especialmente para ustedes. Los que tengan las boletas, los que no las tengan afuera, estarán estrando por el asiento. ¡Deliciones!